Saludos compañeros en estudios, amable teleaudiencia, enlace noticia, grato cerrar la emisión de hoy con la presencia de Luis Carravelo y Pipe Mendoza. Están de gira por Colombia y bueno, regresan a Barranca Bermeja pero continuarán en esta gira. Luis, ¿cómo va la cosa? Bueno, de verdad contento, gracias por la invitación, bien, trabajando fuerte con mi nuevo compañero de fórmula como lo es Pipe Mendoza. Y bueno, venimos en gira de medio, tuvimos unas presentaciones acá en Barranca Bermeja y bueno, aprovechamos el espacio para tocar las puertas de la radio y de las emisoras que nos apoyan acá y televisión en mi tierra bonita de Barranca Bermeja. ¿Y siguen en la promoción de? De Me Gusta Mucho, la canción que bueno, ha sido mi insignia, como se dice Federico, ha sido mi insignia y de verdad que me siento muy orgulloso por el apoyo que me han brindado toditos, toditos ustedes. ¿Y cómo la han recibido? Se queda para el Caquetá, por allá en el sur del país ha sido bien recibido el tema. Sí, claro que sí, bueno, tenemos una gira bastante grande, esta semana vamos para Cantagallo, la que viene vamos para Bucaramanga y de la mano de Dios vamos a estar en Florencia de Caquetá. ¿Y Pipe cómo la ha ido al lado de Luis Campo? No, feliz, feliz, un proyecto nuevo, algo totalmente bonito, agradecido con todo Barranca Bermeja porque ha sido un respaldo y un apoyo inmenso que no nos esperábamos, pero bueno, eso es bonito y satisfactorio para nosotros y nos impulsa a seguir trabajando más duro. ¿Y pasa un manager, presentador y todo? Sí, claro que sí, bueno, estoy trabajando ya ahorita con dos managers como lo es Iroqui Pérez y John Rivera que es el rolito que ha estado siempre conmigo apoyándome en las buenas y en las malas y bueno, la idea es trabajar fuerte y formar una empresa como tal. Muy bien, pero que sea con música que le hablemos a nuestros televidentes. Claro que sí, a de Mendoza. Ay, ¿Quién te mandó a estar tan buena? Ay, no me pidas que no te llame, que no te escriba. Ay, no me pidas que no lo haga porque es mentira. Si tú me encantas, tú me fascinas. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Ay, tanto, tanto, tanto como hace mucho. Ay, no me gusta una hembra. Me gustas mucho. Ay, tanto, tanto, tanto como hace mucho. No me gustas una hembra y como tú no hay más. No quiero más nada, yo solo te quiero a ti. Tú me encantas, tú me fascinas, me vuelves loco Cuando me miras, esa sonrisa, esa boquita, me provocan más Me gustan mucho, hay tanto, tanto, tanto como hace mucho No me gustaba una hembra, me gustan mucho Tanto, tanto, tanto como hace mucho Luis K. Ravelo y Pipe Mendoza, con la alegría para el cierre de esta información en esta fecha Continúan ustedes con más noticias en estudio, muy buenas tardes